Que tal a todos chicos, que nada como están y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy, estamos de regreso Ahora si, estamos a punto de hacer nuestras primeras impresiones con uno de los nuevos personajes que recién se han agregado mediante el nuevo DLC de Layers of the Lounge Del cual yo creo que ya todos ustedes conocen, ya hemos estado hablando bastante y que justamente hemos comenzado con la serie de videos de todo este contenido Justamente siendo este el segundo video, para aquellos que se perdieron quizás el primero Fue abriendo los sobrecitos de los nuevos personajes, adquiriendo todos los nuevos personajes Por cierto video, el cual les recomiendo bastante, vayan y véanlo, es uno antes de este Y a partir de obviamente todos estos estaremos teniendo pues bastante contenido nuevo respecto a todo este tema Así que en verdad les recomiendo bastante que no se lo pierdan, que estén atentos al canal porque habrá muchísima, muchísima diversión Y bueno chicos, ahora si, primer personaje que obviamente estoy obligado a probar Como no, como no, el centurión, este personaje de verdad que puff, puff de verdad yo creo que va a ser de mis favoritos Quiero que vean nada más el aspecto que tiene esto, es genial Como ya lo habíamos dicho, personaje basado obviamente en elemento de fuego Vamos a ver que es lo que hace Si, es una ballesta de fuego, lo cual, wow, va a pintar para algo increíble en verdad Y vamos a ver que podemos hacer el día de hoy Sale primeras impresiones completamente, recién he abierto los sobrecitos, recién me he metido aquí a esta partida Y vamos a ver como es que va, me he puesto modalidad esta de Suburbination Vale, quiero que vean esto, uy, cuidado, cuidado Eh, creo que más bien me he puesto lo que es modo de juego Suburbination Eh, no está muy seguro que probar Digo, tenía ganas de jugar pero jardines y cementerios pues duran bastante Uy, cuidado, 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 un centurión contra un, un, eh, tóxico Cuidado, 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 épale Wow, esto baja 13, baja 13 y deja un efecto de 5 con, de daño, eh, periódicamente Uy, cayó, bien Uf, vale Llevo primera baja Muy bien Eh, solamente dispara, obviamente, de una flecha, es semiautomático esto Vean, puede alcanzar la cadencia casi, casi la que tú quieres Lo cual está increíblemente bien Vamos a ver, el lobby está un poquito desbalanceado Hay un poquito menos enemigos del bando contrario Más sin embargo, pues bueno, vamos a ver que se puede hacer respecto a esto Uy, vean, vean ese efecto, me encanta el efecto de fuego que deja esto Uy, cuidado, cuidado Uy, bien ahí, cayó el primer, cayó la carnívora, cayó la carnívora Uy, tengo alguien detrás Uy, sí, 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 corre Oh, fup, run bitch No, casi me salvo ¿Por qué no brinqué? Estaba a punto de salvarme de esa carnívora Sentí, sentí sus dientes viniendo hacia mí Pero vaya, estoy, estoy un poquito, no sé Vaya, primeras impresiones No, personaje centurión, categoría de soldados Buf, en verdad está súper increíble Ok, aquí necesita un poco de ayuda Bien, ahí está el primer, ahí está uno más para mí Tenemos que reventar en esta partida Porque en verdad, en verdad lo apetita Basta, a ver, ok, esperen Lo amerita bastante Ok, aquí hay una carnívora Hay bastantes carnívoras, de hecho, eh Detalle importante a considerar Lo cual dificulta todo esto, ¿no? Ok, aquí viene, prepárense 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 No puede hacer nada, no puede hacer nada, obviamente ¿Estás de acuerdo que no ibas a poder hacer nada? Estás del otro lado de los escalones O sea, es imposible que me hicieras algo Pero bien, estamos capturando ya aquí este jardincito Todo bien, tenemos C Uf, perfecto Vamos a buscar Están haciendo B ellos Están haciendo B Vamos a subir aquí Oh, ok, no veo a nadie Casi, no hay nadie De hecho, están todos Creo que de este lado está como que la fiesta Sí, de hecho, sí, miren Ahí están Por ahí veo que alguien está tirando frijol Le está tirando de todo Alguien me tiró Oh, sí, ya te vi ¿Qué dices si le entras al cotorreo? ¿Qué dices si le entras al cotorreo? ¿Qué dices si le entras al cotorreo? Sal, sal, sal ¡Épale! Cuidado, cuidado Doble Oh, no, todavía está vivo el otro Uh, cayó Uf, buena, muy buena, muy buena Cuidado, carnívora Cuidado, carnívora Cuidado con la carnívora Uy, cuidado Aquí está Háganle bucaque todos Bien, rachita de cinco Cuidado, cactus, cactus Wow, esto es brutal Uy Cuidado, ya están llegando Ya están llegando No, frijol Cuidado, cuidado Uy Cuidado, viene una carnívora Viene una carnívora Viene hacia mí No, no, no No viene hacia mí Bien Ahí está Uf Wow, guisante, guisante Silenciado, guisante silenciado Cuidado, guisante silenciado Oh, por Dios, oh, por Dios Zum Oh, no se murió No se murió nadie Oh, 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 oh Oh, por Dios Oh, sí Oh, uf Estoy a guis No, estaba guis Otra racha de siete Wow, increíble Vaya, me encanta Me encanta la cadencia Que tiene el centurión En verdad está increíble Es completamente Lo que tu dedo Alcance a presionar En verdad eso me encanta De los personajes De este tipo Obviamente Ese tema semiautomático Buf Hace algo increíble En verdad Bien, aquí viene una carnívora Atención, se está poniendo bastante bueno Tenemos su verbenation Completamente Mio Uf, me lo han ganado Me llevo a dar una asistencia Nada más Por ahí Están haciendo a Están haciendo a A ver si puedo hacer algo A cross the map Uy, vean eso Suena como una No sé, suena chistoso Con sus disparos Uy, uy Uf Wow Me ha tirado un plasma Un plasma me está tirando Disparos recargados Ey, no puede hacer nada Tengo un centurión Tranquilo Tengo un centurión Bitch, please Bitch, please Bitch, please Uy, cuidado No me ha visto No me ha visto Bitch, please Bitch, please Oh, wow Vaya, vaya Vean, se murió Creo que lo maté Sí, lo maté Wow En verdad increíble Increíble Siempre el elemento de fuego Se ha notado Ese dominio que tiene Sobre los demás personajes En verdad increíble Y ahora una combinación De un personaje Con carencia Vaya, increíble Y este elemento Va a terminar siendo De las cosas más Ops que podamos hallar Sin lugar a duda Bien, vamos a buscar Creo que están por B Creo yo Sí, ya vi un frijolito Por ahí Es momento de subir aquí Uy Epale Uy, quizantrelladora No la había visto Uy, no la había visto La quizantrelladora Wow Eran tres Me llevé uno Con el ZPG Y después de ahí Me mató la quizantrelladora No había visto De hecho, ese personaje Ven, aquí los tengo Vean Vaya respawn Tú me las debes Tú me las debes Sí, sí, sí Hoy a ver De tuya teníamos Una cuenta bastante pendiente Uy Ah, ese amigo Ese amigo Ese amigo Muy bien ¿Por qué tiraste Una bomba larga Cuando tu equipo Está capturando? No lo entiendo Pero bueno Se vale Se vale Ok, ahí tenemos B Justamente por aquí Van a empezar a venir Sí Ey, bitch, please Bitch, please Woof Bitch, please Bien, bien, bien Wow, ¿vieron eso? Su disentrelladora No le hizo absolutamente Nada de frente A mi centurión Cuidado Ya están aquí Ya los tenemos aquí Oh, cuidado Vean esto Vean esto Oh, por Dios Cayó el primero Uf Por acá hay otro Por aquí creo que está otro ¿Se murió? Oh, sí, creo que se murió Bien, bien, bien Se murió Se murió Uf, ya hay dos cactus Cuidado, ya hay dos cactus Ah, ese amigo Vean, vean Todas esas papapuns Que hay ahí Tenemos Suburbination Nuevamente Genial Tenemos Suburbination Creo que van a ir por A Así que es Momento de ir ahí Uy, vean Vean Uno a uno Uno a uno Uno a uno Oh, shit Oh, shit No, no lo maté Wow Se me terminó el cartucho Se me terminó el cartucho Pero yo venía con la mitad de vida Yo venía con la mitad de vida Wow Está increíble Este personaje Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Eres mío Hola Hola, amiguito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, uy, uy Wow Wow Se murió en el aire Se murió en el aire ¿Vieron eso? Wow Wow Muy bien Muy, muy bien Estamos a punto de ganar la partida 89 a 57 puntos Todavía puedo hacer un par de kills más Creo yo A ver, aquí hay una carnívoro al fondo Ya pereció Ay, cuidado, 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 cuidado Uy Bien Cayó el primero No, no, no Ah, no, no, no Fuego contra fuego Fuego contra fuego Shit No, está Ay Me terminó agarrando Por Mientras recargaba Más bien Y todavía me tiré el pringue O sea Quedé súper alentadísimo Quedé súper alentadísimo Pero bien Van a ir por A Si no me equivoco No, más bien están ellos en A No, van a ir por B De hecho Ey, no, 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 no Déjalo Uf Uf Vaya Lo hice volar Lo hice volar Uf Se terminó Oh yeah Vaya chicos Ahí lo tienen Primeros impresiones Del nuevo personaje De la categoría de los soldados Llamado Centurión Increíblemente bien Me gustó bastante Esta combinación Ya lo mencioné varias veces Entre lo que es Cadencia de disparo Junto con el elemento de fuego Y un personaje Con las características Del soldado Vaya En verdad que termina siendo Un personaje muy cómodo Bastante OP de jugar En cualquier modalidad Sin lugar a duda Y nada Me gustaría que me dejaron Sus comentarios acerca De qué les ha parecido Este personaje Qué tal les ha ido En las partidas Con dicho personaje Y nada Aquí tienen Mis primeras impresiones En mi primer partida 18 bajas La mayor cantidad De todo el lobby Llevándome por ahí Dos medallitas Así que chicos De momento me despido Un enorme y grandísimo Saludo a todos ustedes No se pierdan ninguno De los próximos videos Que se vienen bastantes Para todos ustedes Y recuerden que Yo los estaré viendo Hasta el próximo video Nos vemos después Y adiós